Música 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 Bueno, bueno, pues huele que Black Adam Astaire Card Jr., por que ese coment se acuerdan, que yo les dije en un video que Uber King no iba a llegar a la Liga de la Justicia pues, aquí está la prueba Todos los créditos de Apo, porque es un Axtor que todos los créditos de A para él para mi amigo, porque, bueno, aquí vemos que están dando los juguetes la promocional de Play-Doh, en Octubre y Noviembre del año 2022, ok? y aquí tenemos la promoción y es un Play-Doh, ok? es un Play-Doh nada más, es un Play-Doh Play-Doh, y ahí tenemos la masa y el juguete que se hace para poder para poder jugar con una masa, o sea realmente no es un juguete de Uber, que me está decepcionando mucho, pero creo que nada está con cosas de cartón y acá en Chile repiten las promociones o sea, lo único que interesante se ve es la Liga de la Justicia ok? eso nada más se ve interesante, ahí se prepara la Play-Doh y bla 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 y así, ahí dice Uber King y ahí tenemos la logo de Uber King nuevo logo de Uber King, y bueno esa es la promoción que está dando en México y en Chile aún no sé qué promoción está dando, déjame que investigue en Chile, porque en Chile me interesa qué promoción está dando en Uber King pues bueno, por ahora en México ya cambió de promoción en el mes de octubre, ya está dando Play-Doh, así que mexicanos vayan por su busque más cercano y compártanme su curiosidad una vez por mis redes sociales o por mi tiktok de acuerdo con mis redes sociales pueden buscarlo en mi Instagram, me llamo francoorsinista, y en tiktok me llamo francoorsinista también, y pues ahí la pueden buscar, suscribirse al canal de Pokestraster, por supuesto y estos suscritos no me quieren suscribir para darle a favor, porque obviamente todo el mundo sabe cómo suscribirse a un canal de YouTube o si tú no sabes cómo, pues bueno, quedarse sin YouTube si no sabes cómo suscribirte y bueno, pues bueno, nos vemos en el próximo video Adiós